Lunes, eh, los lunes están peligrosos de salir y andan haciendo desastres la parada porque está canijón. Los compitas que estamos oyendo se llaman Smoking Rimas, eh, hay que empezarlos a seguir, racita, hay que apoyar el talento de Juárez porque no hay nada en Juárez, en Juárez no hay nada de talento y otros vatos se dejan caer la greña, síganlos, búsquenlos en Facebook, se llaman Smoking Rimas. Por ahí vamos a andarles haciendo su producción para por si nos ven en la calle y nos apoyen, ahí se metan a brincar y todo el rollo, eh. Un saludo a mis compitas de Smoking, Smoking Rimas, así búsquenlo en Facebook, eh. Hice aquí, hice mi taza aquí, mira. Buenos días, racita, seguimos contratando, eh. Hoy, hoy, hoy viene gente, así que échele ganas, lunes, al lunes, ni modo, pues, hay que trabajar. El drogón, quién sabe dónde anda. Ayer lo sacamos a pasear al vato para que conociera a las perras de allá afuera. Regresó con tres carteras y dos estereos, por si un vecino amaneció, pues, aquí los tengo. Regresó con tres carteras y dos estereos. Regresó con tres carteras y dos estereos.